Borres Quispe, Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano, Comisario de la Comisaría de Familia de Lima Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón, Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia, Representante del Ministerio Público, Doctor Raúl Antonio Solís Benítez Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora Carmela Segovia de Valencia Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilches Saldívar Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07, Doctora Gloria de los Ríos Orellana Hay corón, señor Gerente Municipal Muchas gracias Con el corón reglamentario vamos a inicio a la sesión En primer lugar, el informe del Secretario Técnico, el señor Augusto Bea García Adelante, por favor Gracias, señor Gerente Municipal Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, muy buenos días Vecinos que nos siguen por MiraTV, buenos días Quiero hacer lectura de una carta que se ha sido reaccionada el día de ayer Que a la letra dice lo siguiente Miraflores, 23 de septiembre de 2014 Señor Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Miraflores En Matabas y Fuentes, con DNI 07785498 Con domicilio legal en la avenida Mariscal La Marce 29 de Santa Cruz, Miraflores Es sumamente grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar mi agradecimiento Es el caso que el día 9 de septiembre de 2014, ahora aproximadamente 7 y 20 de la mañana Al dirigirme a Policlínico de Santa Cruz, cruzando la pista, me desvanecí Siendo auxiliar por un sereno que se encontró en esos momentos muy cerca Y ante los gritos de una señora, él acudió a mi auxilio Deteniendo los autos que en esos momentos iniciaban su marcha Gracias a este sereno de su municipalidad, hoy día puedo seguir viviendo Viendo la luz de cada amanecer, gracias a la llamada que realizó Llegó a mi auxilio una camioneta de serenago, preocupándose por mi integridad física Así como la ambulancia, a quienes me prestaron los primeros auxilios que en mi caso ameritaba Para posteriormente llevarme a Policlínico de Santa Cruz Debido a la situación en la que me encontraban, no pregunté sus nombres Lo único en lo que estaba consciente es que estaba en manos de profesionales que debían confiar en ellos La suscrita, quien trabaja en la comisaría de Miraflores Secretaria del Comandante del PNP, Piero Lapadía He sido testigo del auxilio que ustedes brindan Cuando alguna persona que acude a la comisaría sufre algún problema de salud Mas nunca pensé que yo me vería en una situación tan difícil Y que sería auxiliada por su personal La presente es para que hagan llegar mi agradecimiento y reconocimiento A estas cuatro personas profesionales Y dispuestos a prestar ayuda a las personas de nuestro distrito A las cuales me gustaría conocer personalmente Y a usted felicitarlo por buen equipo de personas que trabajan bajo sus órdenes Atentamente en Mactoabadas y Fuentes DNI 07785489 Asimismo quiero informar que se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana Donde participa la comisaría de Miraflores San Antonio Divincre Escuadrón de Emergencia Y el escuadrón de emergencia motorizado Los Halcones Asimismo continuamos ejecutando los operativos Establecidos en coordinación con la Policía Nacional Como son, entre otros, basta de engaños Operativos en obra de construcción civil Recojo de parantes Taxistas dormitando Y protege tu parque Y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer Eso es todo lo que tengo que informar al señor gerente municipal Con relación a la Secretaría Técnica Muchas gracias Nos continuamos con los informes de los comisarios En primer lugar el comandante PNP II Pírala De la comisaría de Miraflores Muchas gracias señor gerente municipal Miembro del CODICET Que tengan ustedes buenos días Cumplo con informar La producción de personal policial Que presta servicios en la comisaría de Miraflores Durante la semana del 19 al 25 de septiembre del presente año El día 19 Se detuvo a las siguientes personas Rodrigo Mamani Vázquez Jorge Luis Maxera de la Rosa Estos ciudadanos por estar inmersos En la comisión del delito contra el patrimonio Hurto agravado Fueron puestos a disposición del ministerio público Para las acciones legales respectivas El día 22 Se detuvo a las siguientes personas Por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra la salud pública Tráfico ilícito de drogas Micro comercialización Marco Antonio Angulo Loli Cristian Maximiliano Changano Fernández Y Jorge Luis Purusea Fernández Se encuentran aún en el calabozo de la dependencia policial Próximos a concluir las diligencias del caso Para ponerlos a disposición del ministerio público El día 24 de septiembre Se detuvo al ciudadano Iván Ángel Napa Tazaico Por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra el patrimonio Hurto agravado Así como delito contra la salud pública Micro comercialización de drogas Aún se encuentran en los calabozos de la dependencia policial De otro lado En el discurso de esta semana Se impusieron 20 papeletas Por diferentes infracciones al reglamento nacional de tránsito De igual forma Los días 19 y 20 Viernes 19 Y sábado 20 Se puso en ejecución Las dos órdenes de operaciones Que venimos realizando todos los fines de semana Esto es bulevar y alcoholemia En este operativo se intervinieron a 18 personas Que dieron positivo para la prueba de campo Se continúa con los servicios En la demarcación territorial de Miraflores En coordinación con la gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad Eso es todo lo que tengo que informar Señor gerente municipal Muchas gracias Muchas gracias comandante Piero A continuación el mayor Jorge Barrantes Comisario de la Comisaría de San Antonio Por favor Muchas gracias señor gerente municipal Muy buenos días con todos los integrantes del CODICEC Para comunicarle que durante la presente semana Se han continuado ejecutando operativos En forma conjunta Con el área 3 Se han impuesto 10 papeletas de infracción Se ha intervenido una persona Requisitoriada Y un vehículo también del mismo modo requisitoriado Así mismo hay que resaltar la intervención que hiciera El personal del serenado Y el cual participó también personal de la comisaría Con la desarticulación y detención De una banda de delincuentes Que habían cometido hurto agravado en el interior Pretendían cometer hurto agravado en el interior De un inmueble de la jurisdicción Y a mayores detalles de la intervención Lo va a dar el jefe del área 3 El día de ayer finalmente Se ha logrado detener a dos personas Acusadas del delito de hurto agravado En la modalidad de tenderos En la tienda UGON de la avenida Benavides Se tiene un auto también intervenido Y que está a disposición de la fiscalía Por haber sido utilizado por los delincuentes Para cometer el ilícito penal Cabe señalar de que todas estas personas Han sido sometidas a las investigaciones correspondientes Y han sido puestos a disposición de la fiscalía Con el atestado policial respectivo Señor gerente municipal Eso sería todo con respecto a la comisaría Señor Antonio, muchas gracias Muchas gracias Los demás miembros de la policía Si tienen algún informe que realizar, por favor Ante todo, buenos días Miembro del CODICEP El que le saluda es el Teniente García Pau Cardani Integrante de la unidad especializada De la DIRIN Crimina Flores San Isidro Lynch Vengo en representación del comandante Walter Palomino Simón Que en estos momentos se encuentra en una reunión Con el general de la dirección de criminalística Para indicarles sobre una intervención El día de antes de ayer En horas de la madrugada Próximamente 0.30 de la mañana Del día 24 de septiembre Se articula una banda Denominada Los Bujilleros de Vía Victoria De Surquillo Los mismos pues que A bordo de un vehículo De placa Dinamarca 1 Venezuela 099 Marca Chevrolet Se encontraban a la altura Más o menos del óvalo Gutiérrez Miraflores A bordo del vehículo Pues se encontraban Tres personas de sexo masculino Y una femenina Los mismos pues que aprovechaban El tráfico Aprovechaban también Que el cambio de las luces De los semáforos Para poder esto Utilizando como instrumento La una bujía Romper las lunas Y apropiarse pues de los objetos De las personas Entonces Por información de inteligencia Se montó un operativo La cual Se tuvo una persecución Por el bravo de los Gutiérrez Terminando A la altura De la República de Panamá En Surquillo Debido a que pues Este carro Es cerrado Y se empotra En un poste Del umbrado público ¿No? Fugándose un miembro De esa banda ¿No? Se tiene la intervención Pues de Héctor Manuel Guapaya Ruiz 20 años De Nisin Adrián Rojas Rivera 23 años Y Leslie Tabata Tantalean Alegre De 24 años Estos dos últimos Ya con antecedentes policiales Ya también Intervenidos anteriormente Hace como 5 meses A la altura Más o menos De Angamos Con la avenida Bien expresa Ya por la misma modalidad Del bujiazo Esta última Leslie Tabata Tantalean Alegre Pues es la La conviviente Tiene Llegaba a procrear Una hija De 3 años Con Un delincuente Que hace como 15 días En San Isidro Un mayor De la Mayor del ejército Es víctima Pues de estos bujieros Y en ese instante El Jorge Jorge Juan Jotrina Lama Alias Cari Cotrina No integran De una banda También de bujieros Liderado por Un tal Látex Que viene Pues esto Acción Su acción Delincuencial En todo el corredor Turístico Desde lo que es Fosset La avenida La marina Hasta San Isidro La molina Es victimado Pues esto Cuando En circunstancias Que comienza A sacar su arma De fuego En contra El mayor Del ejército Se le trabe El armamento Y el mayor Reacciona Y lo hiere Entonces esto Este señor Pues ya con Muchos antecedentes Policiales Pues es su La que La que le hemos intervenido El día Antes de ayer Pues es su Conviviente Entonces esto A su vez En el carro Intervenido Pues se encuentra Tres bujías Cuatro municiones De calibre 9 milímetros Una réplica De pistola Tipo Encendedor 25 envoltorios De quietes Y 8 envoltorios De marihuana Asimismo También por Información Inteligencia Se monta Operativos En los diferentes Centros comerciales Con la cual Esta semana Se intervino A 6 personas Entre hombres Y mujeres En la modalidad De hurto De mercadería Lo que se le llama Lo bien llamado El tendero ¿No? Mayormente Pues estos Aprovechando La gran cantidad De gente Ingresan a los centros Comerciales ¿No? Con unas bolsas Biónicas ¿No? Y se hurtan Pues la mercadería De los centros Comerciales En principalmente Pues el Saga Falabella Acá Lo que es En Miraflores Es esto Esto por el momento Muchas gracias ¿Alguna otra Intervención? ¿Alguna intervención De los representantes De los vecinos O de otras instituciones? Sí El representante De la compañía De bomberos Miraflores 28 Guillermo Muñoz Muy buenos días A los miembros del Comité De Seguridad Ciudadana Para informarle Y además agradecerle El día domingo Personal mío Tuvo un incidente El domingo De la madrugada Con un vehículo Que pasó La 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 zona de seguridad La zona de seguridad Ya que estamos Atendiendo un accidente Vehicular Conjuntamente Con personal de Serenazo Y personal de la Policía Nacional de San Antonio Y cuando Nosotros Nosotros Cuando nos trabajamos Ya creemos Que estamos Protegidos En el tema De otro vehículo Y lamentablemente Este vehículo pasó Uno de mis bomberos Un oficial Le indicó Que se detuviera Él no quiso Lo insultó Y le quiso meter El carro Para pasar Y ahí viene Mi agradecimiento Porque inmediatamente Miembros de la Policía Nacional De la Comisaría De San Antonio Auxiliar a mi bombero A mi efectivo Y personal de Serenazo También Llevándole Después a la Comisaría Para ver el tema De la denuncia A ellos Tanto a Serenazo Al Mayor Barrantes Mi agradecimiento Porque eso habla Mucho del trabajo En equipo Y el apoyo Que siempre debemos Tener Todas las instituciones Y eso A pesar del problema Me sentí muy orgulloso Porque permite Que este comité Haya hecho Esa unión Que es importante Adicionalmente Informar De que Mi unidad médica Hace una semana Está fuera de servicio Por temas mecánicos Por lista de espera No han podido reparar Como siempre Nosotros Recurriendo a la municipalidad Mi agradecimiento Porque el día de hoy Le están haciendo Las reparaciones Para que pueda estar En servicio El fin de semana Y seguir brindando El servicio A nuestros vecinos Muchas gracias Ok Muchas gracias A usted Si alguien Tiene alguna Intervención No Si no Entonces le pediría Al jefe Del área Uno El señor Peralta Por favor Que pueda hacer Su exposición De hechos De la semana Su gerente municipal Miembro del CODICEC Vecinos que nos siguen A través de MiraTV Buenos días El área uno Ha realizado Las siguientes actividades Del diecinueve El veinticinco De septiembre De dos mil catorce Charla de orientación Y capacitación Continuamos Con el programa Basta de engaños Se orientó En el parque Correa Elías Y el parque Clorinda Matos A un total De treinta personas Sobre modalidad De estafa Y robo A través De llamadas Telefónicas Se les hizo Entrega De trípticos Informativos Con los números Telefónicos De serenazgo Esta semana Hemos visitado Cuarenta y seis Locales comerciales Con la finalidad De orientar Sobre el uso Y manejo Del sistema Alarma Silenciosa POS Y medidas Preventivas De seguridad Que deben adoptar Se continúa Orientando A cambistas Autorizados En la guía Pública Sobre las medidas Preventivas Que deben adoptar Antes, Durante y después De la realización De sus labores Así como Las recomendaciones Para que estén En contacto Permanente Con el penal De serenazgo Y policía Nacional Servicios Especiales Se continúan Con los servicios Dispuestos Por la gerencia De seguridad Ciudadana En las iglesias Y templos El área 1 Se dio cumplimiento Al dispositivo De seguridad En apoyo A los colegios A la entrada Y salida A los estudiantes En las calles Y avenidas Con restaurantes Gran afluencia Y público Así como Los casinos Y pollerías Para evitar Dísitos penales Tamborilleros En el parque María Reyes El domingo 21 de septiembre Se nombró Seis serenos Y se encontró Con el apoyo De cuatro efectivos Del Jorón Verde Y tres De la comisaría De Milaflores Siendo las 20 horas Se procedió al retiro De 15 personas Si no vea alguna O a los Gutiérrez Se continúan Con el servicio En el logo Gutiérrez Las 24 horas Atención En el módulo Santa Cruz Las 24 horas Esta semana Hemos brindado 15 atenciones Continuamos Con la seguridad En los malecones Se duele En los puentes El título A cargo De la brigada Canina De 16 a 22 horas El domingo 21 de septiembre En el parque Domodosola Se llevó a cabo El programa Adiestrando mi mascota De 9 a 13 horas A cargo De la brigada Canina Asistiendo a 160 vecinos Y adiestrándose 98 canes Continuamos Con la seguridad En la playa De la jurisdicción Las 24 horas Se continúa Con los operativos En la zona De Santa Cruz En apoyo De penal policial Del escuadrón verde A bordo De las unidades De serenazgo Operativos El área 1 Hemos realizado Los siguientes operativos En apoyo De la comisaría De Milaflores Y el escuadrón De emergencia sur Esta semana Hemos visitado 8 obras En construcción Verificando antecedentes Requisitorios Un total De 176 trabajadores No se encontró Novedades Operativos motos lineales Esta semana En apoyo De efectivo De la comisaría De Milaflores Se realizaron 3 operativos Interviniéndose A 179 motos No se registraron Novedades Operativo Vehículos mayores En apoyo De efectivo De la comisaría Y se intervino 205 vehículos Y se puso En disposición De la comisaría De Milaflores 2 Por no contar Con documentación Comercio Ambulatorio informal Hemos realizado 8 operativos Orientando A retirarse A 26 vendedores Ambulantes Lavadores Vehículos Hemos realizado 7 operativos Y se ha combinado A 14 personas Que se dedican A lavado de vehículos En la edad pública Recicladores Hemos realizado 8 operativos Y se ha combinado A 15 personas Que se dedican Al reciclaje Patrullaje integrado Con el Serenagüe San Isidro El día martes 23 de septiembre En el Lóbalo Gutiérrez De 18 a 20 horas El miércoles 24 En el Lóbalo Gutiérrez De 10 a 12 horas Y el jueves 25 En el Parque Mora De 10 a 12 horas Taxís tormentando En la vía pública Esta semana Se ha orientado Un total De 15 taxistas Operativos Parantes Con base de cemento Esta semana Hemos recogido Un total De 9 parantes Con base de cemento Abandonados En la vía pública Operativos Cachineros Continuamos realizando Operativos Con apoyo De personal policial Y en coordinación Con fiscalización Y control Por el Lóbalo Gutiérrez Y alrededores Identificando Y retirando A personas Que se llegan A la compra Y venta De prenda De dudosa procedencia Intervenciones resaltantes El domingo 21 de septiembre Siendo las 10 y 30 horas En el complejo Municipal Niño R Manuel Bonilla Se retuvo Una persona Por hurto De bolso Tipo canguro Y el lunes 22 de septiembre Siendo las 15 y 35 En la avenida Arequipa 4 o 47 Se retuvo Un sujeto Por robo celular Poniéndose A disposición De la comisaría De Miraflores Y eso es todo Señor gerente municipal Con referente Al área número 1 Muchas gracias El señor Audaldo Valenzuela Por favor Del área 2 Señor gerente municipal Señor Esmín Del Codice Vecinos Milaflorinos Que nos siguen Por Miratv Muy buenos días El área 2 Del 19 Al 25 de septiembre Ha realizado El siguiente trabajo Esta semana Se ha capacitado A 28 Cambistas formales Sobre medida De seguridad Que deben adoptar En prevención De ilícitos Se impartió Charlas De seguridad A 4 conserjes Para que no sean Objetos de engaños Ilícitos En José González Cuadra 3 Mancocapa Cuadra 3 Y calle Berlín Cuadra 4 Como parte Del programa Basta ya de engaños Se impartió Charlas Preventivas De seguridad A 20 trabajadoras Del hogar Haciéndoles conocer Las modalidades De estafa Y robos A través de llamadas Telefónicas Dicha charla Se impartió El día miércoles 24 de septiembre A horas 17 En el parque Raimondi Haciéndoles entrega De volantes Con los números Telefónicos De la central Verde Miraflores Se impartió Charlas Sobre medidas De seguridad A 3 empleados De las farmacias Ubicadas Ricardo Palma Alfredo León Y avenida Y avenida Pardo Se les orientó De las medidas Preventivas De seguridad Haciendo Desentrega De volantes Con los teléfonos De seguridad Ciudadana Así como La verificación Del uso Correcto Del sistema De la alarma POS Se impartió Charlas Sobre medidas De seguridad A 6 vendedores De los kioscos Formales Se impartió Charlas A 2 establecimientos Comerciales Para que adopten La medida De seguridad Y así como El uso Correcto De la alarma Silenciosa POS Tienda Store Y café Café Se impartió Charlas Sobre medidas De seguridad A 4 casinos Del área 2 Orientándolos Sobre las medidas Preventivas De seguridad Y el uso Correcto De la alarma Silenciosa POS El día 23 de septiembre De 7 y media A 8 y media Se impartió Charlas A choferes Y motorizados Del área 2 Sobre medidas De prevención Reglas De tránsito Trato Al público Y reglas De cortesía En el auditorio De seguridad Ciudadana Cito en la avenida Arequipa 52 25 Milaflores Operativos Personal de serenazgo De apoyo A la PNP Han realizado Los siguientes operativos Operativo de construcción civil Habiéndose visitado Tres constructoras Interviniendo Un total De 45 Trabajadores Verificándolos Ante este Mediante el sistema Del patrullero Inteligente Del escuadrón Sur 1 Sin novedad Dichos operativos Se realizaron Los días 19 22 Y 23 De septiembre Operativo De motos lineales Y vehículos Polarizados Personal de serenazgo En coordinación Con el comisario Miraflores Comante Segundo Piero La Padilla Realizar un Operativo De motos lineales Y vehículos De lunas Polarizadas Habiéndose Intervenido Un total De 32 Motos Y 26 Vehículos Polarizados Poniendo Poniendo Un vehículo Por infringir El reglamento Nacional De tránsito Operativo Cápsula Personal de serenazgo En coordinación Con el comisario Miraflores Dio inicio Al operativo Cápsula Con la finalidad De prevenir Robos En la vía Pública Identificar A las personas En actitud Sospechosa Dichos operativos Realizaron Los días 18 Y 19 De septiembre Del presente Año Operativo De alcoholemia Personal de serenazgo De apoyo A la PNP En coordinación Con el comisario De Miraflores De 23 A 04 Hora Realizaron Dos operativos De alcoholemia Y vehículos Lunas Polarizadas En la calle Berlín Con recabarres Operativo De captación De menores Personal de serenazgo En coordinación Con la capitana Comisaria De la comisaría De la familia Mayra Espinosa El día Miércoles 24 De septiembre De 22 A 23 Hora Contándose Con la presencia De la fiscal De la familia Doctora Noemí Estela Nalbarte Se realizó El operativo De protección Y prevención De menores En estado De abandono Dichos operativos Se realizaron En avenida Diagonal Cuadra 1 4 Parque Central Parque Kennedy Calle Lima Calle Los Pinos Y parque Salazar Sin novedad Operativos Diarios Se continúan Realizando Los operativos Dispuestos Para la subgerencia De seguridad Ciudadana En lavadores De vehículos Los días 19 22 Y 23 Y 24 De septiembre Orientándolos Al retiro Taxistas Adormitando En la vía Pública Esta semana Se realizó El operativo De taxistas Adormitando Habiendo retirado Un total De 57 Taxistas Recicladores Informales Los días 22 23 Y 24 De septiembre Se realizó El operativo De reservadores Informales Decomisándoles Bolsas Con especies Y orientándonos Al retiro Puentes Y acantilados Esta semana En horas De la madrugada Se realizó El operativo En puentes Y acantilados Para orientar Y combinar A personas De mal vivir Que quieran Dormitar En los acantilados Parantes Con base De concreto Los días 20 21 Y 23 De septiembre En horas De la madrugada Se realizó El operativo De parantes Que obstaculizan La vía Pública Sin autorización Retirándose En un total De 18 Parantes Servicios Diversos Se continúa Con los servicios Dispuestos Por la subgerencia De seguridad Ciudadana Orientación Al retiro De personas De mal vivir En la calle Shell Y Porta Se continúa Prestando servicios En el puente Nuevo En la bajada Balta Y en el puente De la bajada Las playas En prevención De robos Y ilícitos Se continúa Con los operativos Nocturnos En pasaje Porta Pasaje San Ramón Calle Berlín Con el apoyo De la unidad Canina El personal Segui Continúa Prestando servicios En la zona De microcentros Parques Y malecones Se continúa Prestando servicios De apoyo En los centros Educativos El día Domingo 21 de septiembre A horas 12 y 30 Personal de Serenagüi Se entrega De un celular Marca Samsung Galaxy Al joven Patricio Gutiérrez González Que lo había Extrabillado Minutos antes Por las inminaciones De la bajada Balta El día Marte 23 de septiembre A horas 13 y 22 Personal de Serenagüi Hizo entrega De una cartera Color marrón Perteneciente A la señora Ciudad Estefane De Rute Antonia Que lo había Extrabillado Por las inminaciones Del malecón De la reserva Cuadra 7 Haciéndole Entrega Su señorita Hija Rute Ciudad Eva Quedando Quedando Agradecido Por el gesto Y la buena Actitud Del personal El día Miércoles 24 de septiembre A horas 13 y 24 Personal de Serenago De apoyo A la PNP Dio alerta Sobre un Objeto sospechoso Abandonado En calle Cantuarias Cuadra 2 Debajo De un vehículo De placa Bueno Color Yaris Evacuando A las personas Retirándolas Del lugar Haciéndose presente Personal Del escuadrón De desactivación Exposible Verificando La caja De Tecnopor Sin novedad El día Miércoles 24 de septiembre A horas 19 y 45 Personal de Serenago De apoyo A la PNP Encontró Un menor De 10 años De iniciales ANP Que se había Extraviado Por la avenida Larco Cuadra 1 Siendo trasladado Hacia su domicilio Cito en la avenida Benavides 449 Y entregado A su tío El señor Ángel Eduardo Núñez Quedando agradecidos Por el apoyo Brindado Intervenciones Meritorias El área 2 Ha tenido Tres intervenciones Meritorias 23 de septiembre A horas 15 Personales de Serenago De apoyo A la PNP Intervinieron En el interior De la tienda Top y Top Ubicado en la avenida Larco 257 A un sujeto Identificado Como digo Armando Ramírez Vargas Que intentó Hurtar 4 prendas De ventril Valorizados En 159 Nuevos soles Fue puesto De disposición De la comisaría De Miraflores El día Miércoles 24 A horas 11 y 40 Personal de Serenago De apoyo A la PNP Intervino En el parque central A un sujeto De nacionalidad Francesa Por haber hurtado Un maletín Perteneciente A la tienda La Quinta Cito en la avenida Larco 497 Fue puesto A disposición De la comisaría De Miraflores El día Jueves 25 de septiembre A horas 11 y 20 Personales de Serenago De apoyo A la PNP Intervinieron En la avenida Jorge Chávez Cuadra 1 A un sujeto Sospechoso Identificado Como Estefano Rodríguez El cual Minuto Antes había Ingresado Sin autorización A un terreno Privado Ubicado en la calle José Galvez 738 Haciéndose presente La señora Buendía Flores de Santa Cruz Fue puesto a disposición De la comisaría De Miraflores El día Jueves 25 de septiembre A horas 11 y 35 Personales de Serenago De apoyo A la PNP Intervinieron Un sujeto A solicitud De las señoritas Identificada Como Andrea Valenzuela Y Andrea Abanto Por estar Acosándolas Siendo identificado Como Mario Berto Larcane Fue puesto a disposición De la comisaría De Miraflores Asimismo Se continúa Reforzando El servicio En la calle De las Pisas Berlín Esperanza Bonilla Con personal De Escuadrón Verde De la PNP Y reforzando El servicio De la calle Porta Cuadra 1 Con la finalidad De evitar Presencia De gente De Marvidir Asimismo Por disposición De la subgerencia De Serenazgos Se continúa Realizando Continuas rondas En los casinos Y pollerías Con la finalidad De evitar Ilícitos penales Eso es todo Hasta el momento Señor Genente municipal Muchas gracias A continuación El jefe Del área 3 Por favor Señor Pinzaz Señor gerente municipal Integrantes Del COISEC Vecinos Que nos siguen Por Mira TV Muy buenos días En el área 3 Durante la semana Que ha concluido Se han continuado Con los servicios Diversos Dispuestos Por las gerencias Sobre el patrullaje Continuo E integrado Con la policía Nacional Y con serenazgos De los distritos Aledaños Así como los servicios En los puentes En la bioferia Y en las iglesias Dentro de las actividades Que se han realizado Por disposición De la subgerencia Se visitaron Los locales Donde funcionan Casinos Y también Poyerías Se hizo una revisión Interna Sobre los sistemas De seguridad Que tenían Y se les explicó A los administradores De que esta visita Obedece a que Últimamente Este tipo de comercios Están siendo visitados Por amigos de lo ajeno Tanto en los distritos De Surquillo Como en otros distritos Como se puede observar A veces en los noticieros Que salen por televisión Y la verdad Que recibieron Con mucho agrado Esta visita Porque se dieron cuenta Que estábamos Preocupándonos También por la seguridad Y se les manifestó Nuestro deseo Desde nuestro puesto De trabajo Poder cooperar Con ellos en todo momento Para la seguridad De su establecimiento comercial Asimismo Por intermedio De la oficina De coordinación A cargo El señor José Ríos Ojeda Se instalaron Tres sistemas De POS En el casino Happy Ubicado en la avenida República de Panamá 6154 En la pollería Norkis Ubicado en República De Panamá 6488 Y en la pollería Stop Chicken De la avenida Cáceres 584 Las respuestas A la alarma silenciosa Fueron atendidas Por el personal De serenazgo Y supervisadas Por la central De alerta Miraflores Operativos realizados Se procedió A la detección Y retiro De parantes Con base De cemento Logrando ubicar Ocho En diferentes lugares De la jurisdicción Fueron trasladados Al estadio Bonilla Asimismo Se han realizado Dos modalidades De operativos Definidos Uno Con el escuadrón De emergencia Los Salcones Que consistía En el rastrillaje Y patrullaje Constante En la hora punta De 18 a 21 horas Teniendo buenos resultados De comentarios De los vecinos Porque se da Una sensación De seguridad Muy positiva Y el otro sistema De operativo Ha sido Con la comisaría De San Antonio Efectuando Operativos De control vehicular Lográndose Intervenir 90 motos Sin novedad Y vehículos mayores 72 También sin novedad En los operativos De construcción civil Han sido supervisados Al detalle Para verificar Exactamente A los obreros Que han sido confrontados En esta oportunidad Se han llegado A confrontar 69 Y no hemos tenido Novedades requisitorias Al respecto Intervenciones Dando muestras Dando muestras De una buena Formación moral Y una formación En el trabajo Una serena De servicio En la calle Santa Carmen Encontró En la vía pública Una billetera Con tarjetas De crédito Y dinero en efectivo De un total De 420 soles Pidió apoyo Al motorizado De la zona Y ambos Pudieron ubicar Al propietario A quien se le entregó En sus propias manos La billetera Verificando La conformidad De su contenido Asimismo El olvido De una colilla De cigarros Encendida Le costó caro A la propietaria Del inmueble De la calle Alejandro Deustra 306 Que con motivo De este olvido Se comenzó A incendiar El sillón De su sala Siendo alertado A la cantidad De humo Que salía Del inmueble Por el sereno De servicio Comunicándose De inmediato Al personal De bomberos Quienes Llegaron Oportunamente Tuvieron que Romper la puerta Porque no había Nadie en el interior Pudiendo Determinar Que se trataba De un sillón Que estaba Incendiándose Como pueden ver En la imagen Fue rápidamente Sofocado El incendio Y llegaron Los propietarios Y después Que se les ha pasado El susto Pues han agradecido Tanto a Serenazgo Como a los bomberos La buena intervención Finalmente Continuando Con La cantidad De capturas En los últimos Dos meses El personal Del área 3 Ha capturado Una banda De robacarros Dos Delincuentes Robando bicicletas En plena Acción Un delincuente Robándose Una puerta Después Han capturado Dos delincuentes Que estaban Robando vehículos Por la zona Limítrofe Consurquillo Y en esta oportunidad Horas A las 0 De la madrugada Del día de ayer El motorizado De servicio Observa A dos personas Que estaban Escalando Una Una pared La pared De un domicilio En la calle Miguel Alegre En el inmueble 195 Alerta Llega El supervisor De servicio Y entre ambos Bloquean La fuga Del delincuente Que quería Darse Quería retirarse Del lugar Manejando Un vehículo Hyundai Que era el que Estaban utilizando Para su Para su Hecho Llamaron A la policía Trasladaron Al delincuente A la comisaría De san antonio Y posteriormente Regresaron Para tratar De ubicar A la persona Que había ingresado Al domicilio Con resultados Negativos No contentos Con este resultado Siguieron buscando En la zona Y Previa coordinación Con el propietario Ingresaron al inmueble Colindante Por la parte Posterior Donde pudieron Encontrar A los otros Dos cómplices Escondidos Dentro de un baño De servicio En realidad La propietaria Del inmueble Quedó sumamente Agradecida Porque se hizo La captura Completa De la banda Al ser puestos A disposición De la comisaría De san antonio Se pudieron Identificar Con los nombres De jorge Toledano De 33 años Gerson Orozco De 32 Y eric sánchez De 24 Integrantes De una banda De robacazas Que habían estado Perpetando este tipo De delitos En los distritos Aledaños A nuestra jurisdicción Eso es todo Señor Gerente municipal Muchas gracias Bueno hemos visto El trabajo Que realiza El serenazgo En las tres áreas Y el trabajo De la policía Durante esta última Semana Si alguien Tiene alguna Intervención Sobre algún Tema No Sí Señora Segovia Señor Sergio Mesa Gerente municipal Señores miembros Del Codicej En esta oportunidad Para felicitar De una manera Muy especial Al trabajo En conjunto Que se está Realizando En nuestro distrito Trabajo en conjunto De la policía Nacional del Perú Ambas comisarías Serenazgo Cada vez Los vecinos De Miraflores Se están sintiendo Más seguros Nosotros Como vecinos Felicitamos Al señor Alcalde Al gerente De seguridad Ciudadana A los Jefes De área A los señores Comisarios De la comisaría De Miraflores Y de la comisaría De San Antonio Yo creo Que esto Es un ejemplo Para los otros Distritos Digo así Porque La que habla Tiene Diálogo Conversa Con los coordinadores De otros Distritos Me dicen Si Nuevamente Podemos Nosotros Hacerles llegar Estas medidas De prevención Y como lo estamos Realizando Ese trabajo En conjunto No solo La policía Nacional Del Perú No solo Serenazgo También Las juntas Vecinales En esta oportunidad Nosotros Todavía no estamos Haciendo nuestras rondas Porque nos han dicho Que vamos a volver A hacerlas Después De las elecciones Y lo que yo les digo Es una cosa Que me ha encantado Y me ha gustado Porque antes Uno tenía que salir Tocar puertas Con la policía Para que los vecinos Se involucren Y ahora lo que estamos Notando es que nos digan ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? La policía no nos llama Usted no nos llama No estamos haciendo Los operativos Entonces Se les ha manifestado Porque piensan Que no Yo le digo Pero El hecho de que nosotros No salgamos Los vecinos Yo lo que quiero saber Es de que si ustedes Se sienten bastante seguros Porque lo que nosotros Hacemos como vecinos No solo son Medidas de prevención Porque la policía Y Serenazgo Lo hace El plan de acción La verdad No Pero de todas maneras ¿No? Entonces Una vez más Muchísimas gracias Y yo creo que vamos a seguir Continuando El comando Nunca muere Gracias Gracias ¿Alguna otra intervención? No Si no es así Entonces damos Por concluida La reunión Del Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Correspondiente Hoy día 26 de septiembre Muchas gracias Y hasta la próxima semana Gracias 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 Gracias